Si no, que ya había dado un papelito No sé si entramos todos en el supercargo No, ya hemos estado juntos Oh oh No, ya hemos estado juntos Un video, Maha, say hello, Tommy And Tommy is going for the farm Oh, Marielena is going too Me and Tommy Leandra quiere ganar Ay, Alejandra se metió entre la cerca, ¿no? Oh my goodness, Maha No, 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 salís por ahí por esa tranquera Hey, India 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 Bambi Ahora cuando me entregué una cabraza de cambio Ella me extraña, pobre ¿Vas a míreme? No, 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 no ¡Gracias!